Señora Rodríguez, durante la crisis del COVID los ayuntamientos y entidades locales, compartirá conmigo, han tenido un papel fundamental en los momentos más difíciles de la pandemia. Desde el Partido Popular hace un año evitamos la apropiación del ahorro de los vecinos por parte de su presidente, por parte del señor Sánchez. Desde el PP conseguimos que estos ahorros se empleasen para la reactivación económica y social de los municipios. Y es que a pesar de los mensajes triunfalistas del Gobierno, de su Gobierno, los ayuntamientos continúan en una situación muy complicada. Señora ministra, además que ha sido alcaldesa de su municipio, usted sabe bien que la supervivencia de los municipios parte de una buena gestión de los recursos y las maltrechas economías familiares de los autónomos, de las empresas, son las que están pagando a día de hoy las tasas e impuestos que contribuyen al mantenimiento y sostenimiento de los servicios públicos más esenciales. Unos recursos que hace un año, como le decía antes, el señor Sánchez, su presidente, quiso despojar a los ayuntamientos para sus intereses políticos. No le parece ruin que cuando los ayuntamientos más necesitaban estos recursos para combatir la crisis del COVID, ustedes les quisieran quitar sus ahorros. Pero hay algo peor, señora ministra, y es no dar ejemplo. Permítame que le mencione algunas ciudades como son Granada, Las Palmas, Sevilla, Ferrol, Vitoria, Cartagena, Totana, Logroño y podría seguir así mucho tiempo. ¿Sabe qué tienen estas ciudades? En cada una de estas ciudades hay una sede del Partido Popular y en todas estas sedes el Partido Popular paga el IBI. En todas estas sedes y en ninguna de estas sedes el Partido Popular ha pedido ninguna exención. Y ahora me explico, porque me preguntará que a qué viene esto. Como usted ha sido alcaldesa, le voy a hablar de lo que ha pasado en mi ciudad, en Segovia, y lo voy a enseñar a través de este decreto de alcaldía, donde la actuación es muy sencilla, concesión exención del IBI solicitada. Interesado Partido Socialista Obrero Español. La firma, la alcaldesa, que ya sé que no la conoce, no hace falta que la llegue a conocer para el tiempo que la quede, pero esto es una vergüenza, esto es una indecencia y así no es dar ejemplo, esto no es dar ejemplo para la sostenibilidad de las administraciones locales por parte del Partido Socialista. Esto es una vergüenza.